Suelta la sopa, suelta la sopa ya. Alegra de seguir con ustedes acá en Suelta la Sopa. Y hablemos de una pareja que se une a aquellos que sí están, pero luego no están. Y después, ¿quién sabe? Mira, son Marjorie de Sousa y Adrián Uribe. Como recordarán ustedes, nosotros lo cachamos muy cariñosos en un restaurante que nos hizo pensar de que, pues, tenían un apasionado romance. Pues ahora hablamos con Adrián y él cantinfló. Le dijo lo siguiente, pues, pero, quizás no, luego vemos, pero me preocupa la soltería. Vamos a verla. Venir a hacer reír a todos mis pecados. Ay, Dios, perdón. No es nada contra ninguna televisora. Así nos salió el cómico Adrián Uribe en una miniconferencia de prensa que dio en Anaheim, California. Y allí nos habló de la extorsión que sufrió recientemente. Yo había oído hablar de extorsiones telefónicas, que te hablan directamente al celular, pero aquí fue de la recepción a tu cuarto del hotel. O sea, no me hablaron a mi celular. Te pasan a una persona que ya tienen intervenido, que te lo enlazan, y entonces tú escuchas, la otra persona no sabe, también está amenazado, y dice, ahorita que te lo comunica, vas a decir que está con nosotros. Y si no, entonces él dice, cuando le hablas, oye, ¿dónde estás? Estoy aquí con ellos. Da todo lo que te pidan. Huelgas. Entonces dice, sí, lo tienen. Y hablando de robos, ¿qué pasó por fin con la güera Marjorie de Sousa, quien según dicen, le robó el corazón a Adrián, y que hace unos días dijo estar soltera? No le van a faltar pretendientes, y este, y nada, te digo, yo creo que se dio más, o se hizo más de lo que fue realmente, ¿no? O sea, sí, sí, nada más, y bueno, obviamente sales, conoces, estás, pero pues lo malo de cuando, te digo, las dos personas son públicas, que tantito, pues ya casi, casi te casan, y ya viven juntos, y no. Uy, Adrián, ¿será que Marjorie ya te dio las gracias por participar, y te mandó a volar? El entablar hoy, en nuestros tiempos, una relación es difícil, pues más estando en un medio como este, ¿no? Donde estás viajando, donde, y si las dos personas están viajando, y están, pues más se complica, entonces. Y contestó así cuando le preguntamos, ¿en qué posición tendría que estar la mujer que termine adueñándose de su alma? De mi asistente, no. Bueno, vamos rápidamente con una persona que sí le interesa muchísimo, si Adrián está con Marjorie o no. Ay, a mí, Jorgito, verdad, mire. Resulta que la gente de Marjorie me decía que no estaban juntos, ahora, Adrián dijo muchas veces que sí, ahora, Marjorie dijo en una entrevista que iba a salir con alguien, pero no que la dominara. Te voy a contar qué, Juan Manuelito. Me contó una amiguita que resulta que Adrián Uribe estaba a la una de la mañana y le dio un like a una foto de Instagram de Marimar Vega, su exnovia. Los fans la fueron acusar y le dijeron, oye, ¿qué hace tu galán viendo a Marimar Vega? Y que Marjorie le hizo un... Ya va. Una bronca de aquella. Entonces quiere decir que si uno se pone celosa por algo de una ex, o sea, yo estoy como complicada con este tema porque tanto los han empatado, los han puesto de novio, que ya yo voy a terminar, que si es mentira, ya se convierte en verdad, señores. No, pero es que lo dijo, claro. Él dijo que van a salir a punto. Hay que analizar el lenguaje moderno de las relaciones que ha cambiado. No es el mismo de la Real Academia de la Lengua, ¿no, señores? Como hoy en día, salir es bueno, como que lo que decía Adrián, que estaba saliendo con Marjorie, no es lo mismo que ser novios, no es lo mismo que estar comprometidos. Ser soltero es diferente a lo que era antes y sobre todo el lenguaje del like. Si le das like a la foto de una ex, Dios mío, esto sí es una tragedia. Oye, ¿rechirón el K3 sí o no? Sí, yo creo que sí, el K3 sí. ¡Suéltame la sopa! ¡Suéltame la sopa ya! ¡Suéltame la sopa! ¡Suéltame la sopa!